El Cotopás Vamos a hacerlo así, suavecito nomás Que puedan Cerrar Usted ha hecho disposiciones en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, en 32 países Qué suerte conocerte Gracias Yo estoy justo por los raibis Porque vivo fuera de aquí También, pero la mitad de mi tiempo vivo aquí también En la mitad paso viajando Entonces estoy terminando una escultura que está afuera Porque El famoso Cotopás ¿Activo? No Todos son activos Todos son Claro, el Cotopás es activo Bueno, ahora sí me voy a concentrar un poquito Después me preguntan Sí Ya Gracias. 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 Listo. Aplausos